Bienvenida a Entre Líneas aquí en Expreso TV. No se muevan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exactamente. Gracias. 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 Así como hay ciberdelincuentes de la calle están los ciberdelincuentes digitales. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Imagínate que tú eres un auspiciador en el mundial. Lo que hacen es extorsionar. Y le dicen a este auspiciador, mira, si tú no me pagas tantos miles de dólares o decenas de miles de dólares en bitcoins, que es una moneda digital que no es rastreable, o sea, nadie va a saber a quién le llevó la plata. Exacto. Me traigo abajo tus servicios durante dos días. Ajá. Entonces, y tú sabes que si uno paga por una extorsión una vez, estás obligado a pagarlo siempre. Entonces, estas empresas quedan en una disyuntiva. ¿Qué hago, no? O pago y me quedo eternamente pagando, o no lo pago y caen mis servicios, mi reputación cae y quedó súper mal. Entonces, nosotros particularmente, como Radware, asesoramos a estas empresas para poder hacer frente a esas crisis con soluciones que nosotros manejamos para poder apoyarlos porque estos casos son muy comunes. Se va a dar el mundial, se dieron en las olimpiadas, se dan día a día en los bancos. Los bancos muchas veces esto no lo hacen público porque son golpes a su reputación. Claro. Pero los bancos reciben estas extorsiones todo el tiempo. Si no me pagas tal cantidad de dinero, me voy a traer abajo tu portal, tu home banking y te vas a quedar sin hacer transacciones esos tres días. Y no solamente son los millones que pierde ese banco por esos dos o tres días que se queda sin transaccionar, sino imagínate el golpe de la reputación. ¿Qué pasa si tú mañana quieres entrar a ver tu estado de cuenta al banco y no tiene servicio? Y está caído. Y ha pasado, ¿no? Hace unos meses, por ejemplo, hubo un problema con fondos mutuos de un banco, bueno, que maneja este tema y durante dos días o hasta tres días no tenían cómo manejar esto. Y obviamente no te van a decir, ¿sabes qué? Hemos sido hackeados, ¿no? En la vida nos van a decir eso, ¿no? Exactamente. Pero la razón es porque siempre los sistemas del banco van fallando. Porque uno va a veces a hacer una operación y decir, no hay sistema. No tiene sistema el banco a veces todo el día, ¿no? Y obedece a estos temas, ¿no? Hay distintos motivos porque pueden ir por el punto de vista de la ciberseguridad o fallas en su infraestructura, ¿no? Claro, sí. Pueden ser dos aspectos, ¿no? Pueden ser dos aspectos. Pero nunca nos van a decir, pues. Exactamente. O sea, ¿sabes qué? Mi información, mi web, ¿no? Ha sido hackeado. Jamás, ¿no? Es como también un corrupto decir, tú eres corrupto, tienes todas las evidencias. Jamás va a decir, sí, soy corrupto. Ninguno lo va a decir. Efectivamente. Ni el delincuente, ni el violador, nadie, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sin embargo, te diré que las principales instituciones bancarias en Perú siempre están como que un paso adelante del resto de instituciones porque además de tener una norma, la Superintendencia de Banco y Seguros, una norma que efectivamente obliga a los bancos a tener niveles de seguridad bastante elevados, los propios bancos por temas de reputación, es que suelen siempre estar un paso un poco más adelante que el resto. Pero luego tenemos el resto de empresas que lamentablemente está muy expuesta y en una situación muy difícil. Y te voy a también dar un dato por qué. Es que hoy en día hay una tendencia muy grande de que todos estos ciberatacantes ya en lugar de ellos mismos estar generando los ataques, tienen tipo una tienda virtual de ataques. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes contratar los ataques por internet. Entonces, tú ya no tienes que ser un hacker. Esto le llamamos que son los ataques generados por usuarios descontentos. Ya. El típico sabotaje. Entonces, ¿qué sucede? Yo trabajo en una empresa, pedí el ascenso y no me lo dieron. No me dieron el ascenso. Ya. Se lo dieron a otra persona. O me despiden. ¿Qué hago? Saboteo a la empresa, saboteo a la persona que recibe el ascenso. Ajá. Basta con empezar a googlear un poco sabotaje por internet. Ajá. Y vas a llegar finalmente a estas tiendas virtuales de ataques. Y un ataque te puede costar desde 20 dólares hasta decenas de miles de dólares. No me digas. Dependiendo el valor del ataque va a ser lo más sofisticado y lo más fuerte posible. Pero esto nos pone en una situación muy grave. Ya. Porque allí el espectro de víctimas se amplía muchísimo. Porque estamos hablando, te doy casos que se están dando mucho ahora en Estados Unidos. Mucha de la educación hoy en día es virtual. Sí. Estudias virtual, das tu examen en un portal web, etc. Exacto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? No estudié para mi examen. Ajá. ¿Qué hago? Contrato un ataque. Ya. Y me bajo el portal de la universidad. No hay examen. No hay examen. Por ejemplo. Increíble. ¿Ya? O por ejemplo, le debo mucha plata al banco. Ya. Le debo mucho dinero al banco, me reportaron en la central de riesgos. Estoy muy molesto con el banco. ¿Qué hago? Contrato un ataque contra el banco. Ajá. O el tema de los ex empleados, que muy bien mencionaste. Es un ejemplo que se da mucho también. Me votaron de la empresa. ¿Qué hago? Genero un ciberataque. Entonces, y aquí el espectro se hace muy grande. El tema político también. Claro. ¿Qué es lo que yo he visto personalmente? Tengo bajo mi responsabilidad varios países en la región, no solamente Perú. Ya. Que digamos, si hay un medio, y atañen medios de comunicación. Si hay un medio de comunicación que tiene una línea editorial, digamos, fuerte, y hay algún partido que se ve afectado por esa opinión. Ya. Lo que se está dando es que estos partidos contratan ataques contra medios de comunicación. Ajá. Pero es muy difícil probarlo, porque son ataques que te llegan desde todo el mundo, porque son ataques que se generan de internet. Internet. Entonces, en general, la problemática en la cual estamos hoy en día respecto de la ciberseguridad, ya no solamente es un tema del hacker y del experto y de la gran empresa. Ya se ha vuelto en un tema social. Así es. Porque hoy en día cualquiera puede generar un ataque porque lo contrata, y cualquiera puede recibirlos porque no sabes a quién vas a tener en contra tuyo. Claro. Es increíble, ¿ah? O sea, la verdad que no solamente las empresas deben preocuparse por esto, sino también los ciudadanos, ¿no? Efectivamente. Como lo estaba comentando ahora, todas las operaciones lo hacemos por el celular, pero yo les aseguro que ninguno tiene un antivirus siquiera para el celular, ¿no? Y para proteger sus datos, ¿no? Y el malware y todo ello, ¿no? Efectivamente, lo que dices es muy cierto. Porque hay cier... Sí. Para ayudar, ¿podrías definir, por ejemplo, qué cosa es un malware para que la gente en castellano pueda entender qué cosa y qué cosa debería saber mínimo un usuario del internet? Sí. Estas amenazas han evolucionado en el tiempo, ¿no? Antes solíamos hablar mucho de los virus que básicamente infectaban tu dispositivo, que podía ser tu PC, tu equipo celular, para generar algún tipo de daño dentro del dispositivo, ¿no? No te borraban archivos, te causaban cierta comodidad. No, simplemente no funcionaba. Exactamente. Pero el malware ya viene a ser un código mucho más complejo que tiene más intenciones. Exacto. Un malware puede llegar a tu dispositivo para tomar control de él, además de eso, investigar qué otros dispositivos están conectados cerca, infectar también esos dispositivos y finalmente tener los siguientes objetivos. Uno de los principales es generar ataques. Entonces, ¿qué es lo que hace un hacker, por ejemplo? Genera un malware, infecta miles o millones de máquinas y luego utiliza esas máquinas para atacar a alguna empresa. Entonces, a veces estamos en la casa, nuestra computadora estuvo funcionando bien y de un momento a otro nuestra computadora está lenta. Y uno dice, ah, se infectó, se debe hacer por la infección. Efectivamente, se infectó, pero lo que está pasando con tu máquina, probablemente en ese instante, es que está generando algún ataque contra alguna institución en el mundo. Y uno no lo sabe. Y tú no lo sabes. Tú solamente ves que tu máquina está lenta, pero tu máquina está generando el ataque a algún sitio. Porque lo que hacen estos hackers es infectar miles de máquinas para que ataquen por ellos. En lugar de atacar a ellos, infectan las máquinas, se sientan, aprietan un botón, cien mil máquinas atacan a su objetivo y él cobra los rescates y obtiene beneficios económicos. Claro. Y si hacen la investigación, van a determinar que estas máquinas fueron y no llegan al hacker principal. Efectivamente, por eso es muy recomendable a los usuarios que están en la casa que nos están viendo, que siempre tengan un software de seguridad instalado en sus máquinas, que tengan mínimo los antivirus que hoy en día también traen protección anti-malware. Y eso me trae a cola de que quienes nos están viendo, ya saben que al inicio he comentado que vamos a regalar cuatro productos de protección digital. Así que comiencen a compartir este video y al final del programa voy a hacer unas preguntas y quienes respondan correctamente se llevan inmediatamente estos cuatro productos que tenemos para ustedes, amigos, gracias a la empresa líder en protección digital Bitdefender de Intecnia Corp. Sígueme comentando, José Luis, porque este tema no se está analizando como debería ser, ¿no? De ambos aspectos, ¿no? De las empresas y de los usuarios. Efectivamente, y complementando la parte de usuarios, además de proteger tu máquina, también está en tu conducta dentro de este ciberespacio, dentro del Internet. Así como uno jamás se le ocurriría andar, no sé, con tu billetera llena de dinero en un lugar peligroso, jamás deberías acceder, por ejemplo, a tu cuenta bancaria de una cabina de Internet. Sería exactamente convierte a meter al lugar más peligroso de Lima con tu sueldo en un sobre. O utilizar un wifi abierto. Exactamente, usar wifi sin claves. Entonces uno tiene que cuidar mucho su conducta, no entrar a sitios de dudosa reputación. Muchas veces, la mayor cantidad de las veces, y de esto se aprovechan mucho los hackers porque estudian la psicología humana. Lo que hacen, por ejemplo, casi todos los sitios que muestran pornografía son sitios que están infectados. Entonces, apenas entras a navegar esos sitios, va a entrar malware a tu máquina, y luego tu máquina se va a convertir en parte de la red de estos hackers que son para atacar a otras empresas. Claro. O ese malware va a entrar a tu máquina a robar tu información, podría robar tu número de tarjeta de crédito, está robando tus claves de correo electrónico. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Sí, así que por favor, las personas que ingresan a este tipo de páginas, no lo hagan. Sí, no lo hagan, tienen que tener mucho cuidado. Si es que te llega un correo electrónico de alguien que tú no conoces, no lo abras. Si es que te llega un correo electrónico, que son llamados phishing, por ejemplo, del banco, te dicen... Claro, o que te dan un link. Te dan un link, necesitamos actualizar sus datos, pon tu usuario y clave, el banco jamás te va a pedir colocar la clave a través de un correo electrónico. Entonces, hay que ser desconfiado, así como uno es desconfiado en la calle, también uno tiene que ser desconfiado en este mundo digital. Exacto, hay miles de formas también de sorprender a los usuarios, pero hay una cosa que me gustaría que me comentes, es respecto al perfil del hacker. O sea, esa persona que le gusta hackear, ¿cómo es? ¿Qué lo mueve, qué lo motiva a desenvolverse de esta forma? Sí, mira, para dar una buena definición de hacker, el hacker en sí no es malo, vamos primero a ver el contexto. El hacker es una persona que tiene habilidades, tiene las suficientes habilidades como para romper un sistema. Ya. Pero luego tenemos ya dos tipos de hackers, tenemos los hackers, que en realidad son los delincuentes, los que se dedican a atacar para obtener beneficios económicos, y tenemos otros hackers que también se les llama sombrero blanco, a los malos se les llama sombrero negro y a los buenos de sombrero blanco, que son los que se dedican a defender los sistemas. Son los que tienen las habilidades, pero que son los que se van a dedicar a ayudar a las empresas y a las personas a defenderse de lo que hacen los hackers de sombrero negro. Es igual, por ejemplo, así como tenemos a los delincuentes que pueden saber usar armas y tener estrategias de cómo atacar, también tenemos una policía que está entrenada y que sabe usar armas que nos va a defender. Y los dos tienen habilidades. Claro. Así es como diferenciamos estos hackers, los hackers malos, que son los de sombrero negro, y los hackers blancos, que son los de sombrero blanco. Entonces, estos hackers de sombrero negro, entrando ya a la ciberdelincuencia, fundamentalmente, hoy en día, lo que tienen como objetivo es obtener un beneficio económico. Hace muchos años, estos hackers tenían más como objetivo la notoriedad. Claro. Atacaban, dejaban su nombre, yo fui, yo soy el mejor, ¿no? Claro, yo puedo hacerlo, ¿no? Digamos, estábamos en una época mucho más inocente, te estoy hablando de repente hace unos 20 años. Sí. Pero esto empezó a evolucionar, y como te decía, el crimen existe en las calles y el crimen existe en el mundo digital. Entonces, hoy en día, ya no solamente son hackers, son organizaciones criminales completas. Porque para desarrollar un código, un código que tenga esta potencia de poder romper sistemas y poder infectar máquinas, tampoco es sencillo. Claro. Son organizaciones no de uno, son de 10, 20, 100 hackers que se dedican a desarrollar el código y que ganan muchísimo dinero con esto, ¿no? Entonces, los deberíamos ver como organizaciones criminales. Es que son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales. Por supuesto, porque no es un solo usuario, una sola persona, un hacker, ¿no? O sea, es un montón de hackers y que además se valen de gente incauta que están utilizando sus máquinas, como dijiste, se infectan varias máquinas y arma toda una red que desconoce ser parte de esa organización criminal, ¿no? Exactamente. Y eso es una de las cosas más peligrosas para nosotros como usuarios comunes. Porque sin saberlo, nuestras máquinas están siendo usadas para atacar. Y ahora hay una nueva tendencia. Lo voy a mencionar sin entrar mucho en detalle. Ya. Pero este tema es bitcoins, ¿no? Que es el dinero digital. Sí. Que básicamente es que tú tienes un dinero digital, pero nadie sabe realmente, no hay una identificación. No es físico. No hay una identificación asociada al dinero. Así es. O sea, digamos que hay cierto anonimato en la propiedad del dinero. Pero, ¿qué están haciendo ahora los hackers? Como estos bitcoins, para procesar estos bitcoins, hay unos servidores, unas computadoras en el mundo que los almacenan y hacen seguimiento a las transacciones. Lo que están haciendo los hackers es generar el malware que infecta las máquinas que están en sus casas para que estas máquinas se conviertan en esta suerte de procesadores del dinero. Ya. No te va a robar información, no va a estar fugando información tuya. Pero, ¿cuál es el principal problema? Que esto genera tanto tráfico, genera tanta exigencia en la computadora de las casas, que le genera problemas al hardware y tus máquinas van a tener menor tiempo de vida. O sea, ahorita eso se va a convertir en un problema bastante grande, de repente en los próximos meses, en los próximos años, porque ese malware lo que termina haciendo es malogrando tu computadora en el mediano tiempo porque las hace trabajar de una manera muy fuerte para poder procesar esta criptomoneda. No necesariamente Bitcoin, sino esta criptomoneda. ¿Mensaje final cuál es en este aspecto? Aseguremos nuestras máquinas, aseguremos nuestros celulares, nuestras tablets, pongamos software de seguridad en ellas, tengamos mucha conciencia en qué sitios visitamos, tengamos mucha conciencia de quién aceptamos los mensajes. A esto se le llama más ya la ingeniería social, aprovecharse muchas veces de la falta de conocimiento, inocencia del usuario normal. De la ingenuidad, ¿no? De la ingenuidad. Pero hay otro tema que sería importante saberlo, José Luis, a nivel regional, ¿cuál o en qué país es donde existe mayor, digamos, violación de seguridad de la información? ¿Cómo está Perú a nivel regional? ¿Qué país, digamos, hay mayor agresión de este tipo? Mira, a nivel de Latinoamérica estamos en el quinto lugar, somos el quinto país que más actividades de ciberdelincuencia tiene, pero en realidad esto va conforme también al tamaño de país, porque si tú ya te vas a un esquema global, te vas a dar cuenta que las economías más grandes son las economías más expuestas. Eso es obvio, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, o sea, tú ves los principales países en el mundo, si te das ese mapa de calor de quiénes son los más atacados, van a ser ellos. Los países desarrollados. Exactamente. Y al mismo tiempo son los países que también más ataques generan. Más atacan. Claro. En el Perú hay una tendencia muy fuerte, nosotros hemos visto estadísticas, lo vivimos día a día por los clientes que atendemos como compañía, que muchas empresas que cada día son atacadas por estas amenazas. Nosotros estamos a su lado siempre para ayudarles a superar estas crisis, porque son crisis dentro de las compañías, pero también está el aspecto de la persona común que sin saberlo tiene sus máquinas atacando estas compañías. Exacto. Y ahí estamos hablando de miles y miles de máquinas en Perú que están teniendo este problema actualmente. Y sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, sí. Y ahora, ¿y quién está en primer lugar? Perú está en el quinto lugar, digamos, de este tipo de agresiones. En América está Estados Unidos, y si hablamos ya de Estados Unidos hacia abajo, es Brasil. Ya. Digamos que en segundo lugar está Brasil. Está Brasil en esta parte del hemisferio. Como te decía, es casi una copia. Si tú mides, por ejemplo, el Producto Bruto Interno y haces tu lista, te va a ser casi una copia fiel de quiénes son los países con más actividad de ciberdelincuencia. Argentina, Colombia, ¿cómo están? Está en la misma escala. Es Brasil, México, Argentina, Colombia. Es más o menos la misma escala por tamaño de economía del país. Imagino que Colombia estará por debajo de Perú. Colombia es un país más grande que el nuestro. Mira, Perú, el Producto Bruto Interno de Perú equivale... Colombia no es más grande que nosotros, ¿no? A nivel de economía, sí. Ah, bueno, a nivel de economía. A nivel de economía, el Producto Bruto Interno de Perú equivale más o menos al 60% del Producto Bruto Interno colombiano. Claro. Y esto decanta en que obviamente hay más empresas, tienen también más población que nosotros, y eso también hace que tengan mayor exposición. Sin embargo, hay esto también. Cuando estás más expuesto, te obliga a tú también madurar más rápidamente. Por eso es que Colombia también tiene una madurez en seguridad de la información superior a la de Perú. Exacto. Sí, tiene un nivel de madurez superior. Y aparte que tiene también la Ley de Seguridad de la Información. Sí. Bueno, ha sido genial interactuar contigo, José Luis, conocer un poco más de esto. Así que las empresas que son sponsors de nuestra blanquirroja, que estén atentos, que tengan toda la protección, ¿no? Y todo ello. Y además, también podrían contactar a la consultora scgconsultora.com para poder ver estos temas de seguridad de la información. José Luis, muchas gracias por estar aquí en Entre Líneas. Espero que podamos volver a conversar de este tema más adelante. Muchas gracias a ti. Quedo atento a cualquier nueva invitación. Sí. Muchas gracias. Nosotros continuamos acá en el programa. Vamos a volver dándoles algunos tips y también para comenzar a regalar los cuatro productos de protección digital gracias a la empresa Bitdefender. Así que todas las personas que compartieron este video con el hashtag Entre Líneas, pueden participar y responder a la pregunta que hago e inmediatamente se llevan uno de los regalos. Igual que también las chicas que pueden participar, vamos a hacer algo especial con ellas para que puedan llevarse un regalo de Color Bar. Muy bien, hacemos una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.